¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta es muy buena! Ojo que la tiene Y tira El balón está lento de Mato Un comienzo sorprendente El equipo toma la delantera en los 3 minutos después Todo el crédito para el delantera Y la defensiva en donde andaba Envengue Envía el balón al hueco ¡Tira! ¡Bien así se hace! Así es amigos Ahora puede sentirse Como gracias a la atención de los jugadores Y es que ahora en pie Esto es lo que se llama Una buena sociedad de jugadores El que le pasa la nota Y ahora también ¡Efizería de könntifera! ¡Bien así se hace ! ¡Bravo! Gracias.